Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos, tal como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Antonio Ecarri, el ex presidente de la Fundación Casa Arturo Hussler Pietri, además coordinador nacional de la Alianza del Lápiz. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, Entrina, y muy buenos días a todos los venezolanos. Ecarri, conocemos el acento particular que para usted tiene el tema educativo. Yo quisiera que comenzáramos a hablar de cuál es el diagnóstico de usted de la situación de la educación venezolana en el marco de la consulta nacional que se está llevando a cabo, y el especial énfasis que puede tener la educación en Venezuela para quienes interpretan el problema de la violencia y de la criminalidad desde la raíz, no solamente de la falta de valores en los hogares, sino también de las debilidades del sistema educativo nacional. Mire, Entrina, con la gravísima crisis de violencia que vive Venezuela en este momento, toda la atención debe estar en la educación. Mientras no exista calidad en nuestra educación, los niños van a seguirse yendo de la escuela y se van a incorporar a las bandas delictivas. Un niño que no va a la escuela es un niño que termina en una banda delictiva. Hoy las bandas delictivas de los sectores populares de toda Venezuela, no solamente de aquí de Caracas, están tomadas por niños en edad escolar, hay armamento, hay droga. El héroe hoy, ser malandro, está de moda en Venezuela. Es decir, el héroe del barrio, el héroe del sector, el héroe de la zona, bueno, es el que puede vender droga y puede obtener recursos, porque quien estudia y vence todas las barreras para poder estudiar, pues obviamente nunca le va a alcanzar a los niveles que llega la malandrería. Entonces, el problema de raíz que hoy tenemos que ocuparnos los venezolanos y al que ponemos que tenerle toda la atención es el tema de la educación. Ese es el gran reto del siglo XXI venezolano. Pero nosotros no vamos a mejorar el sistema educativo venezolano si nosotros no atendemos y no sacamos la politización de las escuelas, el propagandismo político, porque es una cosa que es peor que la ideologización, que es el propagandismo político. Carri, entendemos que la situación de la política ha permeado a todos los aspectos de la sociedad. ¿Cómo comprender los problemas educativos separándonos de los problemas políticos? Comprendiendo que, por ejemplo, hay muchas luchas estudiantiles que se están llevando a cabo, que tienen de alguna forma contenido político y no las reivindicaciones propias del sector educativo. ¿Cómo hacer que de verdad los estudiantes, los padres, los representantes, asuman con seriedad el problema de la educación separándose de las afinidades políticas? Fíjate, lo primero que hay que hacer es llevar un sistema educativo que realmente busque la innovación, la creatividad, la inclusión, pero la inclusión con calidad. Hoy el 80% de los niños venezolanos va a la educación pública oficial venezolana. Y eso no pudiera ser un logro. Y eso me preocupa. Eso no pudiera ser un logro de alguna forma de la incorporación de los sectores populares al sistema educativo. No, el problema es que incluso la matrícula, según las cifras oficiales, la matrícula de la educación pública viene bajando. Viene bajando terriblemente y viene subiendo la educación privada. Pero el problema no es ese. El problema es que hay muchos niños que se quedan excluidos del sistema educativo. ¿Y cómo no van a estar excluidos si tenemos libros como el de la colección Bicentenario? Este es el libro de la colección Bicentenario de Matemática de sexto grado. Si yo simplemente aquí les echo el cuento y no hablamos en serio de lo que aquí está. ¿Cuáles serían los ejemplos en concreto? Te lo digo aquí muy clarito. Por ejemplo, aquí el capítulo 8, que debería ser un tema de matemáticas. Esto es de matemáticas, de matemáticas de sexto grado. Es dedicado a Mercal. Entonces, el orden de las fracciones. En la casa me permiten ayudar a realizar las compras en el Mercal más cercano. Me pidieron que llevara un cuarto de kilo de café Venezuela, pero mejor llevo medio kilo. ¿Cuál paquete trae más café? ¿Tú crees que esto es calidad en la educación venezolana? Esto es lo que es el propagandismo político. Y esto es lo que va a dañar a los niños de Venezuela y al futuro de Venezuela. Cuando un niño no ve matemáticas en sexto grado, es un niño que no va a poder ser ingeniero. Eso es un venezolano que está perdiendo el país, la nación, para manejar nuestra industria petrolera. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Primero, una consulta nacional, además muy mal hecha. Con una encuesta que no tiene opciones. Entonces, yo no sé cómo van a procesar una encuesta que no tiene opciones. Es simplemente una encuesta con unas preguntas abiertas. Que cómo van a procesar ellos 12 millones de cosas. Mire, el problema es, y además quiero dirigirme muy especialmente y utilizar la plataforma de benefición para dirigirme al presidente Nicolás Maduro. Presidente, con todo respeto. El presidente Hugo Chávez no le paraba mucho a la burocracia. Si no, las misiones no hubiesen podido salir nunca. Convoque ya un Consejo Nacional de Educación, donde estén todos los actores de la educación. Y utilicemos experiencias como ha habido en Brasil, como ha habido en Ecuador, como ha habido en China, como ha ido en Vietnam, donde países socialistas han dado paso a una educación de innovación, de creatividad. Esa es la lucha que tenemos que dar hoy. Venezuela no va a superar la criminalidad en Venezuela, presidente, si no nos ocupamos del tema de la educación con calidad. Si no sacamos el proselitismo político de las escuelas venezolanas. Nuestra lucha hoy, nuestra propuesta es, convoque usted un Consejo Nacional de la Educación. Abra las puertas a la educación venezolana. ¿En qué consiste esa propuesta en concreto que usted está haciendo? Y la otra pregunta es, ¿esa visión crítica usted la podría poner al servicio del Estado, separándose de su postura política? Pero por supuesto, es que el tema de la educación nos corresponde a todos. El problema es que mientras un niño de Katia, un niño del 23 de enero, o un niño de Bejuma, un niño de Rubio en el Estado Táchira, un niño de Maracaibo, no esté recibiendo educación de calidad, el país no va a tener futuro y la violencia se va a ir incrementando. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que haya una instancia donde se reúnan todos los actores de la educación, que llamemos a expertos internacionales, llamemos a expertos de Brasil, la experiencia que tiene el Uruguay hoy, Endrina, que es lo que lo están haciendo, lo que está haciendo el presidente Correa en Ecuador. Hay muchísimas experiencias que están ahí, con una encuesta mal hecha. No se va a resolver el problema de la educación venezolana. Y yo estoy hablando hoy también por el 80% de los niños venezolanos. No solamente yo, pero yo soy papá de la educación privada de Venezuela, y me siento representado por los voceros de la educación privada. El problema no es ese, el problema son los niños. El 80% de los niños venezolanos que va a la educación pública oficial, y lo que están recibiendo en matemáticas es este pobre folleto, mientras los niños del Brasil, nuestros socios del Mercosur, del Mercosur se están preparando en qué? Se están preparando en matemáticas, se están preparando en ciencia, en creatividad. Y esos muchachos van a competir luego en desigualdad de condiciones. Vamos a darle oportunidad a los venezolanos, vamos a sembrar el petróleo, como decía Arturo Huzlar, que es tomar el dinero de la renta petrolera y invertirlo en serio en educación. Y en el marco de esta convocatoria a consulta nacional que ha hecho Héctor Rodríguez del Ministerio de Educación, ¿no piensa usted que estos temas pudieran ser propuestas, planteadas de manera seria, que puedan ser escuchadas? Esto tiene que salir de las paredes del Ministerio de Educación. Si esto se queda ahí en una consulta a juro con los directores, mal planteada, con unas preguntas abiertas, mal hechas, ese no, pareciera ser que se está justificando, son medidas posteriores. Y estamos consultando ya el contenido de unos libros que ya están repartidos. No, 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 por eso mi invitación es al presidente Maduro, que asuma el liderazgo del problema de la educación. Esto escapa del Ministro de Educación. Esto tiene que ser un tema nacional con los rectores de las universidades. Un gran esfuerzo de unidad nacional para rescatar nuestro sistema educativo. Aquí no va a haber, mira, ni patrullaje inteligente, ni recontrainteligente, ni brillante, ni el nombre que le quieran poner. No vamos a acabar con la criminalidad. Mientras nuestro sistema educativo, el 75% de nuestras escuelas están en ruinas. El sistema educativo, la carrera docente en Venezuela está sin legislación. La carrera docente en Venezuela, el maestro venezolano, es el profesional peor pagado. Tenemos una resolución 058, además que es una resolución alejada. En eso quisiera detenerme. En eso quisiera detenerme. Muchos factores han hecho referencia a la llamada o conocida resolución 058. Y se ha abordado desde algún punto de vista político. Hemos visto como distintos voceros del oficialismo han hecho exhortos para que este tema no sea de politización, ni que se lleve como una nueva consigna a las calles como forma de protesta. ¿En qué consiste la resolución 058 a su modo de ver? Mira, yo les cambio el pensamiento único por el pensamiento innovador y creativo. Pero para eso tenemos que desmontar una serie de normativas que están allí. Una de ellas es la resolución 058. ¿Qué es la resolución 058? Es la resolución que gobierna la escuela. Es decir, regula las relaciones entre los maestros, los estudiantes, los padres, y de unos señores que son ajenos al hecho escolar, que en la Venezuela de hoy, que no se trata de la Cuba de los años 50, ni de la Rusia de principios del siglo XX, es una Venezuela cargada de violencia, de bandas delictivas y de bandas de microtráfico de drogas. Entonces, el problema es que nuestras escuelas de los sectores populares de Venezuela están siendo asediadas por grupos irregulares también. Yo llamo al ministro de Interior y Justicia, al ministro Rodríguez Torres, que inicia una investigación también en lo que pasa en el entorno de las escuelas venezolanas con relación al tema de la violencia. Porque hechos ajenos al tema educativo, militantes del PCV, porque es que ahora ser miembro de un Consejo Comunal pasa además por el refrendado del Frente Francisco Miranda. Si tú no eres militante del PSUV, no te registran en el Consejo Comunal, así seas simpatizante del chavismo. Y como no eres parte del Consejo Comunal y no estás legalizado, entonces no puedes participar tampoco dentro de la escuela. Es decir, se están creando distorsiones terribles. La resolución 058, simplemente lo que busca es la partidización. Es además el tema del pensamiento único, es el adoctrinamiento político. Esa resolución hay que echarla para atrás a como dé lugar. ¿Cómo comprender este tema sin satanizar a los sectores políticos que hacen vida en la comunidad educativa y que forman parte de una realidad del entorno, de la dinámica de cada una de las escuelas? Porque coincidimos en temas que son claves, Andrina. Yo, por ejemplo, coincido muchísimo con cosas que tienen que... con voceros del Poder Popular en Venezuela, en todas partes, en los barrios de Caracas, porque además hacemos trabajos juntos, trabajos sociales y que tienen una hermosísima agenda. Yo comprendo que hay que abrir la escuela a la comunidad. El problema es que yo quiero que la escuela tome la comunidad, no que la comunidad y factores irregulares de la comunidad tomen la escuela. Porque ahí es donde generan todas estas distorsiones. Por eso nuestro llamado, de nuevo hoy, es a la convocatoria de un Consejo Nacional de Educación donde salga de las paredes burocráticas del Ministerio de Educación el problema tan serio del deterioro de la educación venezolana y construyamos un sistema educativo de innovación, de eficiencia, de eficacia, para que nuestros niños puedan tener futuro. Ecarri, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué actividades van a comprender la semana de aniversario de Arturo Huzlar Pietra? Bueno, el 16 de mayo es el natalicio de Arturo Huzlar Pietra y la Casa Huzlar Pietra. Y el día 17 de mayo la vamos a abrir a todos los venezolanos con un evento especial. El orador de orden va a ser el rector de la Universidad Metropolitana, el profesor Benjamín Charifker. Vamos a reconocer importantes iniciativas sociales que incorporan, que unen a los venezolanos y que trabajan y que hacen su esfuerzo por la educación de Venezuela. Es la mejor manera de mantener su legado vivo y vamos a seguir trabajando con nuestras casas en lápiz en los sectores populares de Caracas y vamos a ir por todo el interior de la República. Mi Twitter, arroba aecarri. Vamos, estamos en campaña nacional por la educación y por sacar el pensamiento único de nuestras escuelas. Arroba aecarri, escríbanos a Twitter o escriban arroba a Casa Huzlar Pietra y con gusto los visitamos en sus colegios de todo el país. Iniciamos una campaña nacional. En el marco del legado de Arturo Huzlar Pietra ¿cuál sería el aporte, en breves palabras, de lo que él ha dejado para los venezolanos? Bueno, el legado de la moralidad, de defender los derechos de los venezolanos, de que lo más importante es la educación del país y lo más importante es tomar ese legado de Simón Rodríguez, el legado de que la educación era lo más importante, que sin republicanos no hay república. Bueno, le damos las gracias a Antonio De Carri, presidente de la Fundación Casa Hurturo Huzlar Pietri, además coordinador nacional de Alianza del Lápiz. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. Gracias, Andrina.